muy buenas a todos chicos y chicos de youtube estamos aquí un nuevo y estamos aquí en geometry dash y el día de hoy como pueden ver estoy en 2.0 obviamente yo estaré aquí y acá o acá si creo que por allá estará el geometry dash sé que la cámara es muy mala pero estoy usando la webcam de la laptop y es horrible lo sé pero quería grabar en 2.0 para que se viera mejor pudieran verme mi cara mientras yo juego geometry dash y como pueden ver ya voy a jugar geometry así más o menos sin lag como antes que él jugaba una baja super solución baja y era horrible esa super la guiado ahora ya ahora como pueden ver ya es el lag no existe carnules ya tengo una mejor pc para guardar geometry dash así que bueno primero que todo vamos a hacer lo indicado yo tengo mucho tiempo si guardia metidas y creo que lo mejor que debería hacer es abrir los cofres del daily ojo vamos a abrir este a ver que nos sale no está bien clamear y a ver que nos salen este 40 orbes genial gg carnales blast process y vamos a ver qué tal tú ok de momento normal o sea es que el geometría creo que ahorita como iba a decir algo pero menos que no lo dije bueno como decía el geometría es como ahorita ya no tengo lag como antes ni lo jugaba una muy baja solución que lo jugaban una pantalla muy chiquita y que no puedo voltear a ver la cámara porque me me distraigo tengo que jugar a juro así chicos les tengo que comentar así aunque no pueda ver la cámara pero bueno como decía antes jugaban una resolución una resolución muy baja por lo que no podía ver bien los iconos ni los obstáculos ni nada de eso y jugaban muy mal de paso de que me daban lag ahora como pueden ver ya no tengo la como antes ahorita estoy grabando a 60 fps lo estoy viendo en mi indicador de fps y la verdad es que no sé juego mejor lo que pasa es que me hubiera gustado tener esto cuando antes yo era más vicio al geometría ya que ahorita no es que le preste mucha atención al geometría lo he visto y he dicho a por qué no grabar un vídeo de geometría y es que también quiero hablar de una cosa y es que no quiero decir a nadie que sea fan de geometría ya pasó de este nivel y bueno lo que decía ya para mí yo me dirá nunca que esté tan de moda ya sé que siempre estarán los típicos que les encanta el geometría y a mí también yo también era uno de esos y yo ahorita del futuro estuviera hablando con el del pasado el del pasado se pusiera muy molesto conmigo por decir lo que voy a decir y es que el geometría por mí creo que están muertos porque es como que ya nunca sacaron la 2.2 y ya como que nadie ya pasaron a jugar otros juegos como fortnite yo sé que esto no hace que una comunidad muera ya que la comunidad la mantiene por los servidores que van creando los dailies todo eso es lo que mantiene la comunidad la comunidad en sí está viva pero yo hablo de los youtubers de geometría muchos youtubers han dedicado a ya no subir geometría sino subir forma y otros juegos que les den más visitas porque al final tiene que mantenerse con algo y es que eso pues ya no da mucha visita ponemos aquí fortnite y le damos en un like que no lo va a dar si nos íbamos a darle en n a y a buscar niveles de fortnite o sea básicamente lo que yo hacía antes que siempre buscaba niveles de cosas así que estaban de moda y bueno porque no buscar niveles de fortnite y oye está bien hecho son como las armas de fortnite por lo que veo bueno le voy a dar un like son las armas de fortnite básicamente es que yo lo he leído no sé por qué no lo he leído antes decía fortnite goons que me ibas a pegar yo patinetas voladoras no las armas de fortnite la armadura dorada de sagitario ok ahora sí y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Machine Gun? No entendí la pregunta. Y como pierdo ya me salgo de nivel y ya estamos fuera. Ojalá yo pudiera disculparme, pero no puedo porque... Todo esto... No podemos jugarlo tal cual. A ver... ¿Qué me estás contando? Esto ni siquiera es pasable, amigo mío. Y nos sale aquí un name... Vamos a darle click porque es que ya ese nivel se ve guapísimo, o sea... Es que este es el gusto. Esto es lo divertido de jugar niveles recientes. Like, porque el nivel estuvo genial, la verdad. Estuvo muy genial el nivel. Me encantó, mira. Demonio, demonio. O sea, yo no puedo comprender eso. No sé ni cómo lo hice. Tengo miedo. Triple Trouble se llama este. O sea, inglés disciplinado, amigos míos. Vamos a proceder a descargar la music. Ok. Esa cara, amigo mío, no es bonita. ¿Qué está diciendo? It's time. What? Epilexia. Yo, yo no sé qué pensar. Like, mira, demonio, porque es que eso no es porque es un nivel de demonio, sino porque el nivel se trata de un demonio. Ay, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Yo, epilepsia me ha dado, o sea, es que me da síndrome de down después de eso, ¿eh? Ok, musiquita descargada. Vamos a proceder a darle play y el nivel se ve muy bueno, la verdad. O sea, para que una música pese 9 megabytes, el nivel tiene que ser bueno. Ok, el nivel es bueno. A ver, no. ¿Qué me estás contando? La música no escucha nada. El nivel, el nivel, eh, el nivel, eh, tiene autoridad, la verdad. Ojo, nivel secreto. O sea, miren eso. Es que Venku descubre los bugs chabules. Es que antes no había agarrado eso, ¿entiendes? Ok, aquí salto. Ya entiendo cómo es esto, chicos. Ok, ahora sí, sí. Ahora sí, sí. No sé si esto debería ser ahorita con esto, pero bueno, yo lo sigo tal cual. Ok. Quita el click. Parece que no es nada más, o sea, voy a hacerlo mirando la cámara. No, prefiero no jugarme la mejor porque es que después la ligo. Despedimos el video. Soy más animado que el nivel complet. O sea, mejor ni vuelvo a jugar yo mientras te das en mi fruta vida. Y bueno, eso es todo. Compártelo con tus amigos, enemigos y familiares. Recuerda compartirlo exactamente con tus enemigos. Porque obviamente, si a ti te gusta el video, a tus enemigos no les gustará. Y así tus enemigos podrán darme su rico dislike. Y bueno, adiós.